Buen día. ¿Qué tal? Buenos días. Esteban de Federación Agraria Argentina. Bueno, Esteban, hoy debería abrir la exportación de carne. ¿Qué pasa? No pasa nada. Ese es el tema. 73 días serían más o menos de cierre de exportación de carne. La medida inicialmente se publicó en el boletín oficial con una resolución del Ministerio de Agricultura el 17 de mayo. Era por 30 días. El 19, perdón, de mayo. El 23 era un decreto presidencial. Abrió una parte, un registro por el 50%. Que, bueno, que se lo han quedado un sector concentrado frigorífico principalmente identificados en el ABC, los más grandes. Y, bueno, esto ha afectado, sin duda, sobre todo a los productores. Y, bueno, el objetivo era bajar el precio de la carne. La carne no bajó. Claro, porque, bueno, en la góndola eso no ocurrió. Lo que nos sorprende es eso. En realidad es una medida que se había tomado entre el 2006 y el 2015, que fue catastrófica en términos productivos, liquidación de cabezas, liquidación de vientres. En términos de oferta y demanda termina generando un incremento del precio por una reducción de la oferta. Al ser poco rentable para el productor, el productor se retira de la actividad. O sea que en el mediano plazo atenta contra el precio. Pero se lo avisamos al gobierno. El gobierno dijo que era para regular la oferta, etcétera. Pero el resultado está a la vista. Dentro de las fundamentaciones de la resolución decía que el objetivo era equilibrar los precios internacionales para el mercado interno. Eso no sucedió. La carne aumentó finalmente. Entonces no le encontramos ningún sentido. Hoy hay un traslado muy fuerte de recursos desde los productores a un sector exportador que continuó, más allá de que habilitaron el 50% de cupos, la mayoría se lo llevó un grupito de frigoríficos que sostuvo su capacidad de comercialización exterior. Y esos frigoríficos que son amigos, son sectores siempre privilegiados. Y viste, siempre este es un gobierno que pone, digo, cacarea por un lado y pone el huevo en otro lado, ¿no? Es un sector concentrado que entendemos se lleva a partir de su capacidad de lobby. No pierde, se lleva a su beneficio en detrimento de una cantidad de frigoríficos más chicos, de puentes laborales que están en riesgo, de trabajadores de la industria de la carne también. Y sobre todo afecta una categoría que es la vaca de conserva, que es la vaca vieja, que en Argentina no se consume, que es un mercado que se abrió en China principalmente, y que no era solamente importante para el productor ganadero, también era para el productor tambero, porque les permitía que la vaca de descarte, que no servía más para la lechería, tenga un valor importante. Y eso es la categoría que más ha bajado. Y paradójicamente es un corte o un tipo de producto que en Argentina no se consume. Si conseguimos alguna vaca de conserva y los invitamos a comer un asado de vaca de conserva, seguramente nos van a sacar a patadas. ¿Por qué? ¿Dura? Es dura. Tiene otro proceso. En China seguramente tiene un proceso de hervío, de otro tipo de consumo. Es un producto que para hacer a la parrilla, al asado, a la plancha o al horno, como estamos acostumbrados acá, seguramente no es un producto de calidad. Y en este camino pierden los productores, Esteban. El punto central es que los que más pierden son los productores y el consumidor. Y se genera un falso rendimiento, porque siempre está esto de que se plantea, bueno, que cedan un poco de lo que tienen los productores. Y la realidad es que la producción ganadera, a diferencia de la agrícola, digo, la agrícola, los agricultores siempre tenemos algún margen mayor de maniobra, ¿no? Sí. Porque el periodo productivo es de seis meses o dos coseches al año, yo puedo estipular a ver cómo viene, qué siembro. Hacer un animal, desde la gestación, hasta que sale, tarda entre tres, cuatro, hasta cinco años, depende, hasta el peso que se llegue. O sea, trasciende los gobiernos. Acá si no hay una... Si dejamos de lado lo estrictamente electoral y no hay un acuerdo político a largo plazo, producciones como la ganadería son inviables porque trascienden los gobiernos, digamos. Una vaca que está preñada hoy, seguramente es inovicio, va a terminar en la góndola como carne con el próximo gobierno. Y nosotros no sabemos si el próximo gobierno va a ser peronista, radical, socialista, pero necesitamos saber que las condiciones de comercialización de ese animal van a ser las mismas ahora que en ese momento. ¿Y la solución? Ahí, digamos, el gobierno también anunció que se tomaba 30 días desde el 23 de julio para anunciar un plan ganadero, que todavía no lo anunció tampoco. Hoy la solución es que no tiene sentido para el país la restricción de la exportación de carne. Al contrario, existen cortes o nichos de mercado donde la exportación, como es una parte del animal solamente, implica que el sobrante cae al mercado interno a un valor mucho menor. En ese sentido, la primera medida es abrir las exportaciones de la carne. Eso es fundamental. Y después sí, un esquema, nosotros decimos de, con los carniceros, pero donde se puede trabajar sobre cortes de consumo popular, subsidiados o a precios diferenciales, donde los cortes de exportación terminan subsidiando el consumo popular de urgencia. Ahora, no hay que afectar, porque en realidad, además de lo que implica ingreso de divisas, es un país que necesita divisas, trabajo, tanto en el sector primario como en la industria, sobre todo. También, la exportación es necesaria para combinar un paquete de consumo interno que va a ser más barato con la exportación abierta que en la lógica que termina siendo hasta, digamos, ortodoxa de pensamiento del gobierno, por más que se venden como ortodoxos en la economía, de decir, bueno, no, cierro la exportación, por esa lógica va a haber más oferta en el mercado interno, el precio va a bajar, y la realidad es que en términos del mercado argentino no funciona así. Después hay que invertir a largo plazo, Carlos, porque necesitamos, sí, mejorar el nivel de destete, el nivel de preñez en Argentina, pero eso es inversión y apoyo a los productores para que, si el índice de preñez está por debajo del 90%, por decirte, quiere decir que cada 10 vacas, 9 quedan preñadas, serían un índice de preñez alto. Ahora, si cada 10 vacas quedan 6 preñadas, hay 4 vacas que no están, que se pierden un ciclo productivo, y sin dudas, la ganadería vacuna no es como el cerdo, el porcino, por ejemplo, que tiene 2 pariciones al año prácticamente, un poquito más en el promedio, y salen casi 12 lechones que terminan en capones de 110 kilos. La vaca tiene un novillo cada 9 meses, o sea, más el periodo que está seco el animal, lo de recuperación, estamos hablando de un animal, un animal y alguito por año de aparición, cada tanto hay alguna mellicera, pero no es la media, entonces, es un periodo mucho más largo. Esteban, ¿pensás que puede haber alguna novedad hoy? ¿Algún comunicado? Bueno, ayer se filtraron unos mensajes del secretario de Agricultura, y la verdad que no son alentadores, no sé si los viste, Carlos, pero unos mensajes diciendo, a ver si alguien hablaba con el diputado Máximo Kirchner para ver si habilitaban algo de exportación, la verdad es que eso no es alentador. Hoy no tiene, hoy con los resultados, después de 73 días de cierre de exportación, no tiene sentido, porque el objetivo era que baje la carne, la carne no bajó, nosotros le avisamos que la carne no iba a bajar en góndola, porque para que baje en góndola tienen que atacar toda la cadena comercial, y acá lo único que se perjudicó principalmente es al productor agropecuario. No hubo llamado al diálogo, a las entidades del sector, así que no tenemos expectativas. Esteban, querido, gracias, la vamos a seguir, te mando un abrazo grande. Un abrazo grande, Carlos. Esteban Mota, de Federación Agraria, bueno, tema exportación de carne, y esto como impacta en el bolsillo de los consumidores fundamentalmente, y en los productores que deben producir. Ocho de la mañana, siete minutos. la finalidad, y ya está,